y por ende, la innovación de registro. Es muy importante para nosotros que conozcan cuáles son nuestros criterios, que sepan exactamente cómo estamos avanzando con nuestra situación y cómo pueden ir solicitando su dictamen técnico. En la primera lámina que les ofrecemos, comenzamos con nuestra reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Opcionales del Crédito, publicada en el 10 de enero de 2014. En esta, obliga a Centros Camerios, Transmisores de Dinero y SOFOMES a renovar su registro, Centros Camerios y Transmisores a la Comisión y ustedes, SOFOMES, a la CONDUCEF. Esto hace que en un primer ejercicio, los Centros Camerios y Transmisores contaron con un plazo de 240 días naturales para solicitarnos dictamen técnico previo a la obtención de su registro. Este ejercicio ya se concluyó, se concluyó el 8 de septiembre y es un primer ejercicio que nos permitió también tener toda la experiencia necesaria para recibirlos a ustedes ya a partir del 7 de octubre. ¿Qué es lo que pasa con esto? 7 de octubre del 2014 se publican las disposiciones para la obtención de registro por parte de la CONDUCEF. Esto hace que a partir de esa fecha cuenten con un plazo de 270 días naturales para solicitar renovación de registro. Sé que es... voy a ser muy repetitivo en esto en algunos momentos nos confundimos con esta parte la fecha de vencimiento para renovación es el 5 de julio del 2015 sin embargo, voy a ser muy repetitivo es para renovar registro esto significa que ustedes tienen que acercarse antes de esa fecha a la CONDUCEF y previo a esto debieron obtener ya su dictamen técnico. No nos confundamos porque en un ejercicio anterior sí nos ha pasado que consideramos que la fecha límite que tenemos es el 8 y nos acercamos a la fecha límite para obtener el dictamen. Esto, la primera recomendación que podemos hacerles es no lo hagan de esa manera toda vez que el 5 de julio ya deberán haberse acercado ya deberán haber renovado y aunque sea solicitado. Entonces, es la primera recomendación que podríamos hacerle. Pasamos a la segunda lámina por favor. La segunda lámina es dictamen técnico. Este es el procedimiento que tenemos nosotros para el dictamen técnico en términos de para solicitar dictamen técnico en términos de las disposiciones que nosotros emitimos el 4 de abril de 2014. Otra recomendación aquí platicando ustedes ya conocen los video tutoriales que nosotros hemos emitido y si no los conocen la siguiente recomendación es métanse los video tutoriales son para ustedes están en la página de la comisión y la intención de estos es acercarnos a ustedes y poder decirles qué es lo que estamos viendo en los en cada una de las obligaciones específicamente tenemos uno para solicitado dictamen técnico tenemos uno para elaboración del manual tenemos alguno para cuenta CITI y tenemos alguno para cumplimiento de obligación de los matíos entonces si les recomendamos acérquense y vean en los video tutoriales en esta lámina les estamos presentando primero solicitud solicitud dictamen técnico como ustedes saben el dictamen técnico cuando ustedes llegaron con nosotros a la comisión llegaron en 2011 algunos algunos fueron llegando después en el primer ejercicio nosotros no teníamos una herramienta automatizada que permitiera a ustedes poder acercarse y presentar la información no teníamos esa herramienta a partir del 2012 se habilita el sistema interinstitucional de transferencia de información que es el medio electrónico por medio del cual la comisión les da un acercamiento y ustedes puedan enviar hasta julio del 2013 todas sus obligaciones en la materia derivado de la reforma de la ley general de organizaciones nos vimos en la necesidad de determinar cual iba a ser el medio a través del cual iba a solicitar el dictamen técnico y decidimos que el medio iba a ser el CITI este como ustedes todos saben la cuenta CITI está en el nombre del oficial de cumplimiento entonces el paso previo a esto sería verificar que tengan cuenta CITI lo más seguro es que todos ustedes ya tengan una cuenta CITI y en caso de que sí verificar que esté a nombre del oficial de cumplimiento actual con la finalidad de que más adelante en los requisitos les vamos a mostrar que es lo que les estamos pidiendo y una de las informaciones que se está pidiendo es información del oficial de cumplimiento y si ya lo tienen ya no va a ser necesario le voy a hacer un breve muy breve acercamiento de cómo se va solicitando la información a través del CITI tendrían que entrar a su página a su cuenta CITI específicamente en el apartado del menú que está del lado izquierdo en la parte de hasta abajo dice solicitud de dictamen técnico tendrían que darle clic ahí y los manda a otro apartado que es que dice para realizar el proceso de solicitud de dictamen técnico es necesario ingresar al portal correspondiente y dan clic en el realizar solicitud de dictamen técnico y les aparece cuatro pasos en este me voy a enfocar un poquito a estos cuatro pasos que es exactamente lo que les estamos pidiendo la información que les estamos pidiendo la primera es captura de información específicamente aquí la la sugerencia es tener mucho cuidado con la información que se está capturando ¿qué les estamos pidiendo de esto? aquí les comento tendrían que ir capturando cada uno de los pasos para mandar su solicitud si no lo cumplen completo no van a poder enviarlo entonces si le dan clic a actualizar paso uno aquí les estamos pidiendo información respecto de representante legal que es la persona que nos va a solicitar el dictamen técnico que cuente con con el instrumento público que lo que lo que lo termina así tendrán que informar dar información de del instrumento público además que más adelante lo vamos a tener que agregar RFC CUR correo electrónico es obviamente el nombre fecha el número del instrumento público el dictatario público que lo emite la entidad federativa el número del instrumento esta información yo les pediría esta y toda la demás que tengan mucho cuidado al momento de capturarlo específicamente ¿por qué? los nombres por ejemplo es información que no puede ir incompleto no puede estar con abreviaturas definitivamente no es lo mismo MAP Fernanda porque consideramos que es María Fernanda salvo que así aparezca en la identificación oficial es necesario que no hagamos abreviaturas en este porque puede ser una materia de observación evidentemente también así el instrumento público si están agregando un instrumento público que en el cual no están acreditando la personalidad de su representante y en el mismo un dato está incorrecto definitivamente es observable toda vez que no estamos siendo congruentes con la información el siguiente apartado de captura sería oficial de cumplimiento para el caso del oficial de cumplimiento si lo ven en pantalla esta información no está elegible no le podemos hacer ninguna modificación y eso es a propósito ¿por qué? porque ya tenemos al oficial de cumplimiento nosotros ya sabemos quién es él si no supiéramos si dejáramos abierta la puerta para que nos capturen esta información podemos entrar en alguna discrepancia podemos considerar oye pues déjame hago de una vez el cambio de oficial porque fíjate que lo acabo de cambiar oye este no es el último capturarlo o capturarlo mal esta información ya nosotros tenemos ya la tenemos y no es necesario para capturarla hay una leyenda una nota que dice si no está si no es tu último oficial de cumplimiento sal de aquí salte a tu cuenta city haz el cambio en cuenta city haz el trámite otra vez en cuenta city haz la modificación y vuelve vuélvete a meter a este paso 1 insisto es muy importante que ustedes consideren esta situación toda vez que si en el proceso quisieran hacer el cambio oficial de cumplimiento va a ser un poquito más complicado y más adelante vemos por qué y la información del comité de comunicación y control aquí les da les da una opción tengo tengo comité de comunicación y control si la tengo perfecto captúrame el último comité con el que cuentas si no tengo comité de comunicación y control porque tengo menos de 25 personas a mi servicio simplemente con ponerle un no aceptamos y avanzamos la información del comité pasaría exactamente lo mismo que la anterior hay que capturar datos y hay que tener mucha diligencia con eso la intención no nos confundamos con el cumplimiento de obligaciones normativas en algún momento el monero ya nos enviaron información del comité de comunicación y control en esta ocasión únicamente nos tienen que enviar el último comité con el que cuenten si hicieron modificaciones ahorita no es la misma información que teníamos en la comisión porque fueron cambios desde 2014 no importa tendrían que enviar el último comité de comunicación y control con el que cuenten integrado por las personas actuales aunque tengamos modificación esto sería el apartado de datos en el paso 3 vamos a ver por qué es importante esta información siguiente el paso volvemos vamos a actualizar y se nos habilita una palomita en actualizar paso 1 así con cada uno de los pasos el segundo paso es un cuestionario del documento de políticas y procedimientos esto ya en alguna parte ya lo conocen ustedes con un informe de autoría con alguna instrucción ya lo conocen ya saben cómo es inclusive está en el en el instructivo que le publicamos el 4 de abril la recomendación con este es primero tenerlo descarguenlo del instructivo imprímanlo y ténganlo ténganlo muy presente qué pasa con este cuestionario el cuestionario es una guía para ustedes no necesariamente es una guía para nosotros la intención generalmente ustedes nos van diciendo o la la primera inquietud al respecto es oye por qué si yo no no cumplo con el criterio no tengo el procedimiento le pongo no aplico no sé qué es lo que va a pasar con este cuestionario pero me preocupa que revises mi cuestionario si es preocupante pero es preocupante que mi cuestionario sea contestado de manera negativa esto qué quiere decir el cuestionario como les comentaba ahorita es una guía una guía que se contesta con un sí o con uno y que no nos da ninguna otra opción de ponerle un no aplica salvo en alguna pregunta de estructuras internas este cuestionario la intención que tiene es sí es un examen que en este momento le puedo dar la respuesta y las respuestas a todos es sí es el examen ahí está el examen contestado el problema de este es si yo la intención del cuestionario es poder contestarlo de manera objetiva cuento con un criterio si no cuento con él la intención ahorita sería poder contestar no cuento con este y les voy a decir por qué pasa lo mismo con el procedimiento si yo no cuento con este criterio con este procedimiento en este momento me contesto no, no lo tengo y qué es lo que tengo que hacer ya sé que no lo tengo qué tengo que hacer tengo que desarrollarlo definitivamente eso no significa no tengo porque no me va a aplicar y fíjate que no tengo porque no me interesa tenerlo y te lo mando así la respuesta es sí la intención que nosotros tenemos es que ustedes puedan responder a un cuestionario de esa manera que puedan contestarle sí pero que puedan contestar de manera objetiva y más adelante podemos dar algunos ejemplos respecto a a mí no me aplica es que a mí no yo considero que no y qué es lo que tengo que tener y la otra pregunta que les hace el cuestionario dime sí dime no cuento y aparte dime en qué página le tienes el sistema no y al final de cuentas también es una guía para ustedes y para su persona paso 3 generar y descargar escritos en este la relevancia de la información que ya nos capturaron en el momento que ustedes le dan clic a realizar paso 3 aquí les va a generar documentación esta documentación ya va a venir precargada el 1 es solicitud de dictamen técnico eso quiere decir ya está mi solicitud de hecho lo único que tendría que hacer es descargarla para poder firmarla y poder imprimirla ¿cómo la voy a descargar? ahorita los voy a decir 2 manifestación de sistemas de sistemas este es un documento en el cual también de manera ya está cargado ya está precargada la información con los datos que ustedes capturaron es en el que nos están diciendo yo cuento con un sistema automatizado que entre otras cosas hace A, B, C, D y E importantísimo esta es otra guía que les estamos dando al final de cuentas si yo si mi sistema automatizado no cuenta con alguna de las funciones que dice que dice no puedo firmarte un documento bajo protesta de decir verdad diciéndote que si no tengo al final recordemos también que la comisión no tiene esto no no modifica las facultades de vigilancia que nosotros tenemos y que nosotros podemos ejercerlas en cualquier momento entonces si mi sistema automatizado no cuenta con alguna de las facultades que dice el documento no puedo firmar no lo puedo firmar tercer documento cuestionario del oficial de cumplimiento este pasaría lo mismo es un formato en el que específicamente ya sabemos quien es el oficial ya sabemos quien es el comité y decimos este oficial de cumplimiento cuenta con esto 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 y esto que cuenta es otra guía de examen mi oficial de cumplimiento es oficial de cumplimiento ejerce las mismas facultades en otra entidad no mi oficial de cumplimiento es cuenta con con la capacitación suficiente para que se haga su cargo si es otra guía en la cual tampoco está mal el hecho de que nos puedan contestar alguna situación de manera negativa la situación sería oye si que es lo que está revisando la comisión en algún momento oye que mi oficial de cumplimiento cuenta con esta capacitación y si mi oficial de cumplimiento cuenta con tal me lo puede decir y si no lo tiene pues que lo tenga y hagamos que el oficial esté capacitado al respecto una vez que ustedes en estos tres documentos que tendrían que hacer en el dos y en el tres nada más tendrían que seleccionar alguna de las opciones y una vez que las selecciones que las selecciones el apartadito que está ahorita sombreado que dice generar documento se pone en verde simplemente le dan clic ahí les genera ya el documento lo pueden imprimir lo firman se contesta en cuestionario impreso así como tal se contesta con pluma y se imprime se escanea y se puede subir la recomendación que les hago es que le pongan a cada uno de los documentos el nombre del documento que están representando no nada más como se guarda al final no pasa nada no es algo que revisemos pero es control es control también para ustedes otro documento es aceptación de recibir notificaciones electrónicas este es lo que nosotros le llamamos un voluntario de manta fuerza este nos lo tienen que enviar nos da la opción ahí aparece ya en verde porque así lo tienen que solicitar y es porque todo el trámite lo estamos haciendo exclusivamente a través del sitio eso significa que no damos oportunidad ni nosotros ni ustedes que la información sea notificada por otro medio por otro medio entonces toda la información relacionada con el dictamen técnico va a ser notificada a través del sitio si no nos agregan este documento si no está este documento como tal si se los dejamos opcional y no nos lo mandan no les podemos notificar las observaciones del dictamen técnico o en su caso rechazo entonces este se acepta se firma se descarga se firma se estanea y se sube y el tercer documento es consentimiento para que la CNBB publique en su portal de internet información estadística al respecto la invitación expresa de parte de la comisión es inscríbanse métanse súbanse den su autorización porque si quieren saber que información se está publicando se pueden meter a la página de la comisión y ahí ya está publicada la información de los centros con los sitios emisores es cumplimiento de motivo esto es en atención a muchas de las inquietudes que tienen ustedes entidades respecto a oye el banco no sabe cómo voy no tengo los acuses y nadie me dice y nadie me los quiere dar entonces la invitación es que se metan a este que se inscriban que lo soliciten y si lo autorizan así será publicada su información estadística métanse a la página de la comisión para ver bajo qué términos está y la cuarta es ya el cuarto paso es apuntar los documentos solicitados esto que es ya tenemos toda la información ya generamos los escritos que la comisión me está pidiendo y ahorita ya tengo que subir la información hay uno lo que descargaron al principio como solicitud como sistemas y oficial de cumplimiento la recomendación es que más bien se tiene que escanear en un solo archivo ¿por qué? porque únicamente lo van a poder enviar en un solo apartado o sea no lo escaneen en archivos separados esos tres nada más porque si no ya no les va a permitir poder enviarlo y puede ser observable toda vez que no tenemos la solicitud de dictamen técnico porque nada más nos pudieron mandar los sistemas ese documento va como tal van a agregar su manual documento de políticas el instrumento público en el que estén acreditando la personalidad del representante legal identificación del representante legal y ahorita vemos la demás información una vez que estén habilitados los cuatro pasos ya que esté la flechita en cada uno de los cuatro ya pueden solicitar la solicitud en ese momento lo que va a pasar es que les van a enviar un acuse de recibo donde le estén dando especificaciones de qué información es la que ustedes enviaron y a partir de ese momento nosotros contamos comisión con un plazo de 60 días para que puedan para poderles dar una respuesta los requisitos respecto de de la información que les decimos están en la pantalla representante de apoderado legal son datos los primeros son datos representación denominación o razón social de la sociedad aquí es importante también comentarles si tienen algún tema con la situación de la denominación o razón social de la sociedad tendrá que ser específicamente a través de la conducir muchos hacen modificaciones tienen alguna situación si tienen algún inconveniente tienen que solicitar autorización a la UBA para el uso de nombres reservados o alguna situación ese trámite lo tienen que hacer previo a la conducir nosotros por ley tenemos que estar a lo que nos dice la conducir si se llama 123.sa así se llama y no lo pueden modificar ustedes en conducir si lo pueden hacer oficial de cumplimiento la información ya está previamente capturada comité de comunicación y control serían los datos que los comentaron que van a anexar manual de políticas y procedimientos comprobante de pago por concepto de denunciar de dictamen técnico instrumento público en el que conoce la representación legal de lo joderado identificación del representante documento de sistemas pues tener oficial de cumplimiento solicitud de dictamen técnico conformidad para recibir notificaciones a través del Citi y en su caso conformidad para publicar información a través del portal esta es la información que se que se que se que se adjunta insisto una vez que envíen reciben su su comprobante su acusa de recibo les dicen específicamente en el apartado tal agregaste un documento con tales y tales características o tantas como aquí se hace ya viene nos aventaron ya la bolita entonces en el momento que nosotros recibimos la información y la primera inquietud o situación que les podría comentar es la comisión revisa todos y cada uno de los documentos que agregan y todos y cada uno de los datos que envían no se vayan con la pinta con esta situación en algunos otros foros también hemos mencionado hay algunos que no lo han subido porque consideran si lo subo primero me van a revisar en lupa y algunos si lo subo después entonces tal vez no el ejercicio anterior recibimos más de dos mil solicitudes y se revisaron absolutamente todas y eso no la carga de trabajo no significa que no se va a realizar o que vamos a dar un dictamen sin revisar es muy importante porque en el momento que lo suban va a ser el momento en el que nosotros lo vamos a revisar que todo para eso contamos con un plazo de 60 días y para eso contamos con los personal siempre para poder realizar esta tarea esto significa que una vez que nosotros verifiquemos toda esa información podemos emitir tres cosas bueno dos primero primero observaciones hacerle observaciones o en su caso si está perfecta la información poderles emitir un dictamen técnico en un primer ejercicio haciendo observaciones son las primeras dos cosas que podríamos hacer qué pasa si nosotros hacemos observaciones si nosotros les hacemos observaciones en ese momento se suspende nuestro plazo de 60 días y ustedes tienen un plazo de 10 días para desahogarlas lo primero que pueden hacer con eso no se preocupen por tener observaciones no es un problema tener observaciones y es más yo les diría que bueno tener observaciones es la primera vez que la comisión algunos de ustedes seguramente les hemos enviado alguna observación o algo pero es la primera vez que la comisión les va a dar observaciones a todos y cada uno de los que soliciten un dictamen técnico eso quiere decir es la primera vez que la comisión me va a venir a decir salvo que me haya visitado es la primera vez que me va a venir a decir que estás bien estás mal eso significa que tenemos que aprovechar las observaciones que nos hacen la comisión y de qué de qué me puede hacer observaciones de toda la documentación y datos que le agregué no es específicamente nada más el manual no es específicamente nada más oye ya tiene mi información saber que lo hace es de toda la información que ustedes nos enviaron qué podemos hacer en las observaciones qué pasa en el momento que nosotros que nosotros nos mandan observaciones cuando la comisión emite sus observaciones les habilita otra vez en los pasos en los que estaban únicamente los pasos que tienen que modificar esto en su momento si no se los explico puede crear confusión ¿por qué? porque como desahogo tengo que emitir algún documento lo mando a oficializar la arte eso ¿qué hago? bajo ninguna circunstancia el único medio es el Citi ¿qué tenemos que hacer? solamente modificar lo que la comisión nos está diciendo que tenemos que modificar si tenemos observaciones al manual definitivamente tengo que hacer mis modificaciones dentro de mi manual tengo que volver a contestar mi cuestionario y para esto me van a habilitar otra vez el paso 4 y el paso 2 para que yo pueda volver a contestar mi cuestionario bien y para que pueda volver a contar mi manual si yo me equivoqué y capturé mal el dato del representante legal efectivamente tengo que tienen que habilitar el paso 1 para que yo capture la información del representante legal otra vez sea que lo modifique o no sea que me equivoqué o no y me van a habilitar el paso el paso 4 otra vez para que yo agregue instrumento legal y la identificación oficial esto es ¿a qué podemos hacer las observaciones nosotros en la revisión? a todos y cada uno de los documentos en términos generales las observaciones principales pueden ser el manual se ha estado trabajando mucho en no hacer observaciones generales nosotros no les vamos a decir mira tu manual está mal ahí te va y cámbialo ¿cuáles serían las observaciones? ¿qué es lo que nos está faltando dentro del manual? y aquí como sugerencia pero no trabajando tanto con esta es específicamente el manual ¿qué es lo que pasa con el manual? o ¿qué es lo que puede pasar con el manual? si quieren saber qué es lo que revisa la comisión está en el video tutorial que seguramente ya lo conocen ¿esto qué es? nosotros revisamos que cuenten con criterios y procedimientos específicamente sabemos que las disposiciones dicen que contará con algún documento que cuente con aquellos criterios medidas procedimientos tantas cosas más al final de cuentas todo se resume tengo que tener un criterio y tengo que tener un procedimiento al respecto la confusión que nos generamos mucho y que nos hemos generado mucho dentro de todo este tiempo es oye pero yo nada más otorgo microcréditos yo no hago nada de lo que las disposiciones me dicen ¿por qué tengo que decir ¿por qué tengo que tener un criterio de algo que no me aplica porque tengo que tener un procedimiento de algo que no considero que yo tenga que hacer? la intención de las disposiciones es eso las disposiciones nos dan carta abierta para que nosotros podamos presentar para que nosotros podamos hacer como SOFOMES todo lo que ellos nos dicen el manual o la intención que se tiene es que el manual sea un documento que no lo estoy dirigiendo a la comisión sea un documento que le estoy dirigiendo a mi personal en el cual le voy a decir qué es lo que tiene que hacer respecto a la situación en la que se enfrente eso que quiere decir yo no le puedo decir de manera en un manual oye yo no le podría decir verbal oye tú no otorgues un crédito de cuatro millones de dólares porque no lo hago si no lo tengo establecido en un manual si yo tengo mis umbrales tengo que establecerlo en el manual de conformidad con lo que las disposiciones me dicen a final de cuentas recordamos que estamos previniendo ser utilizados para cualquier conducta y visita eso que quiere decir que si yo no le hago saber esa información a mi personal a través de mi manual mi personal no va a saber qué es lo que tiene que hacer y tampoco y van a tener elementos para decir oye pues yo abrí una cuenta yo di otorgue un crédito de X cantidad de millones a una persona moral extranjera ¿por qué? porque mi manual no dice nada entonces si no lo dice lo puedo hacer y qué documentación la que yo considero esto hace con esta intención ¿qué procuramos? criterio que es todo lo que la disposición me dice no es copiar y pegar las disposiciones como tal la disposición es general la disposición me dice las SOFOMES deberán para el caso de personas físicas tal umbral deberán solicitar tal información eso es general pero al final de cuentas yo tengo que decir cuál es mi criterio si tengo que establecerlo por supuesto todos y cada uno de los que están en las disposiciones absolutamente sí la salvedad ahorita se las comento entonces yo SOFOM en mi cuando se presenta una persona moral extranjera con tales y tales características lo que dice la disposición qué tengo que hacer ahora eso es necesarísimo sí tengo que decirlo aunque yo no lo haga tengo que decirlo qué va a pasar ahora con oye pero si yo no lo hago a mí no me aplica qué es dónde lo tengo que desarrollar tengo que desarrollar un procedimiento la inquietud con eso es y por qué voy a desarrollar un procedimiento de algo que no hago y la respuesta es los procedimientos son si yo no hago algo al respecto tengo que decirte específicamente que no lo hago o sea si yo no realizo operaciones con personas morales de calidad extranjera si no realizo operaciones con ellos pongo el criterio y al final te digo pero yo no lo hago por política interna por la situación que sea yo no realizo esta operación y en caso de que se presente una situación así el operador el otorgante de crédito la persona uno dos y tres deberán que si en la solicitud yo detecto que me vienen a pedir tal situación el arrendamiento financiero yo no lo corro yo no lo hago pero tengo que decirlo tengo que decir específicamente que no lo hago en qué momento en todos los momentos que se me encuentre en el manual muchos temas están relacionados y personas físicas están relacionadas con PEPS y personas físicas están relacionadas con evidentemente identificación conocimiento del cliente evidentemente en reporte en cada uno de los apartados en los que yo me encuentre esa política tengo que decir específicamente que no lo realizo esto con la finalidad de que al momento de la revisión la comisión no tenga que interpretar mi manual esto con la finalidad de que yo cuando se lo haga saber a mi personal el personal no tenga que interpretar el manual se pueda ir al apartado específico que corresponda personas físicas de umbral tal umbral tal pueda saber y sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer para la emisión o no emisión de una operación eso eso específicamente es lo que está lo que está revisando la comisión ¿qué es un procedimiento para nosotros? sería simplemente si no nos vamos a meter a la situación de si la persona aún no es la indicada o no es la indicada para hacerlo en algún caso lo que sea el cumplimiento que sí tiene facultades expresas o el comité de comunicación de control pero si no lo hace no nos vamos a meter en el procedimiento ¿cuál es un correcto procedimiento? un correcto procedimiento es aquel que me contesta ¿quién lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? ¿cuándo lo va a hacer? ¿y dónde lo va a hacer? si contesta esas preguntas definitivamente sabemos que hay un procedimiento sabemos que está ahí quien lo hace no es la SOFOM la SOFOM no recaba documentación sí yo la tengo que recabar pero a través de la persona que fue mi primer contacto con el otorgante con la persona que nos solicitó el crédito esa es la persona no la SOFOM persona moral y si contestan estas preguntas definitivamente tienen un procedimiento y la comisión ya no se mete más en los procedimientos adecuados o no es adecuado eso ya lo tendrán que ver ustedes en algún otro ejercicio con esto bueno esas serían las prevenciones susceptibles la recomendación también es revisen la información que van a subir toda vez que en algunos casos nos hemos enfrentado que la documentación está elegible y esto es problema de escáner no es problema necesariamente de otra cosa pero que no me van a poder otorgar un dictamen técnico si no está bien escaneada la identificación del representante legal al final de cuentas tenemos que verificar que sea la misma persona si no lo es no me lo van a poder otorgar entonces pueden ser cositas de forma que no se están metiendo al fondo pero que me pueden retrasar el proceso si no está bien si no está completo el instrumento legal por supuesto que no podemos avanzar si no viene mi solicitud de dictamen técnico no podemos avanzar si no está firmada no puedo ni siquiera anunciar si no está contestado el cuestionario del oficial de cumplimiento no puedo avanzar cualquier documentación no firmada el comprobante de pago si no está elegible porque simplemente fui a X banco donde sacan una calca no podemos ver la línea de captura entonces no podemos saber si efectivamente lo pagué son cuestiones de forma que también estamos revisando pero que revisamos porque no nos permiten desahogar el fondo de esa situación verifiquen la información que están subiendo revisen el archivo electrónico como está este enero para que posterior a eso lo puedan subir una vez que ya lo suben cuando les llegue la prevención ustedes otra recomendación es métanse a la página a su cuenta y verifiquen en qué estatus está el dictamen técnico no se tarda tres días en la obtención tampoco nos vamos a los 60 pero tenemos 60 días naturales para eso eso hace que 60 más los días que tengo para prevención son aproximadamente 70 y tantos días para yo tener un dictamen técnico esto que hace o con qué intención no nos podemos esperar a esto ustedes tienen que ir dándole seguimiento a su solicitud de dictamen técnico definitivamente no va a salir el mismo día que yo lo mande sin embargo metámonos a la cuenta City para ver en qué estatus está si nosotros les enviamos alguna situación les mandaríamos un correo electrónico diciéndoles que tienen un aviso pendiente y métanse para verificar ese aviso el aviso puede ser la prevención entonces ahí está tu prevención y te decimos en un documento todas y cada una de tus fallas ya les explicamos ahorita cómo tendrían que subir la información cuenta con 10 días hábiles para desahogarlo y desahogo como desahogo simplemente tendría que volver a capturar la información que me pidieron o en su defecto subir la nueva información que tengo para presentar una vez que lo desahogan que desahogan otra vez sus cuatro pasos y que están completos no les vuelven a presentar un acuse recibo simplemente en la bitácora de la cuenta dice ya envió esa información en ese momento no se preocupen ya la tenemos nosotros una vez que ustedes vuelven a mandar la información que pasaría con la nueva revisión la comisión me vuelve a revisar toda la información si la respuesta es si la comisión volvería a revisar todas y cada una de las documentaciones que me están agregando sugerencia es si no me hicieron observación en algo tal vez en este momento no es necesario modificarlo si no me hicieron alguna mención respecto del representante legal para que me metan en alguna otra situación de hacer cambio de representante legal en este momento si en alguna observación del manual no me dijeron que tengo que hacer algo tal vez ahorita no es el momento para realizarlo salvo que por las políticas tengo que adecuar información si tengo que adecuar información de mi manual aunque no la hayan observado o no tengo que hacerlo y así lo voy a hacer se hacen las modificaciones esa es una recomendación y además porque esto puede agilizar un poquito más cuando nosotros enviamos de nueva cuenta la información tal vez me recomendaron únicamente el IFE de mi representante estaba mal cambio el IFE y es una revisión mucho más sencilla siempre y cuando la demás información se haya mencionado una vez que pasa esto desahogan ustedes nos vuelven a levantar la pelotita y nosotros tenemos el plazo que nos haya restado respecto del ejercicio anterior de la revisión para darles una respuesta ¿cuál puede ser esa respuesta? ya no podemos hacer las observaciones ya no podemos volver a decir oye te equivocaste fíjate que el documento este estuvo mal otra vez ya no podemos volver a decirlo ¿qué tendríamos que decirles? dos cosas ¿tienes un dictamen técnico o no tienen su dictamen técnico? también puede pasar que ustedes en el plazo de los 10 días no desahoguen sus prevenciones en ese momento el sistema en automático el día 10 les envía el rechazo por no desahogar el tiempo las observaciones se los envían en automático no podemos hacer nada no podemos extender el plazo esto es por sistema si no tenemos en caso de que lo desahoguen tenemos dos opciones rechazar el dictamen o emitirles el dictamen si esto pasa tampoco debemos preocuparnos al final de cuentas el dictamen técnico lo puedo pedir cuantas veces sea necesario con el mismo comprobante de pago puedo volver a pedirlo otra vez si no lo rechazaron si nosotros le rechazamos pasaría lo mismo que en las observaciones lo estaríamos diciendo ¿por qué les estamos rechazando? ¿qué es lo que no se cumplió en esta parte del dictamen para cualquier documentación que nos hayan presentado que no se cumplió y por eso esto se está rechazando? en caso de que no tienen su dictamen técnico pasaría lo mismo se les envía a través del propio sistema y del propio sistema ustedes pueden escanearlo pueden para ya presentarlo para la renovación del registro ¿qué es importante de esto? este plazo incluye el plazo que tienen ahorita ustedes de 270 días no tirados eso significa ahorita estamos a noviembre la recomendación otra de las recomendaciones es no se esperen a presentarlo no se esperen en el informe de auditoría no se esperen en algún otro ejercicio creo que tienen las herramientas y los elementos necesarios son estos ustedes ya los tienen ya nos presentaron un oficial un comité un manual ya lo tenemos creo que no hay algo adicional que no nos puedan presentar en este momento la recomendación es mándenlo ya está en un muy buen plazo ¿por qué? porque puede pasar que se les rechace que lo tengan que volver a presentar y que nosotros nos podemos volver a tardar otros 70 días en tener una respuesta y si 60 más los días de la prevención esto hace que puede llegar a julio y que nosotros no tengamos un dictamen técnico por estarnos esperando a que la comisión me diga ¿cuánto tiempo se tarda aproximadamente la comisión en emitir un dictamen técnico? depende depende muchísimo de cuánta gente esté formada en la fila depende muchísimo de qué tan complejo esté la revisión de la documentación sugerencia creo que estamos a muy muy buen plazo de poder solicitar ahorita ya no solicitar un dictamen técnico si tenemos observaciones no va a pasar nada no pasa nada los desahogamos y ya si nos rechazan no pasa nada lo volvemos a solicitar ya pero lo malo de esto sería dormirnos el sueño de los justos y de repente no poder que nos dé la fecha límite para renovar y que nosotros no tenemos el dictamen técnico ahí la conducir simplemente nos cerraría la cortina nos diría bueno está bien pero tú no tienes un dictamen técnico no te puedo renovar entonces esa es la recomendación creo que estoy en buen tiempo no sé este si podemos abrir si te parece este licenciado una sección de preguntas y respuestas porque pues de seguro esto ya tenemos algunas ahí ¿no? alguien entonces deseo el micrófono y ya vamos contestando si nos haces el favor chica ¿quiere que la ría o otro? no vamos 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 entonces la pregunta uno puede ir avanzando en el cuestionario y la información para solicitar el dictamen técnico absolutamente y es más una de las recomendaciones es métanse la página independientemente de que ya tengan toda la información no la tengan métanse ya para que vean cómo está cómo está toda esta información y puedan irla subiendo el cuestionario como tenemos dos formas de irla avanzando podemos irla avanzando como les decía al principio imprímanlo y váyanlo contestando y si no pues si lo quieren contestar directamente en la plataforma es un poquito más complicado porque tendrían que tendrían que contestarlo todo para poder seguir avanzando y tener ese paso dos la intención sería háganlo háganlo impreso y al momento de subir la información ya lo van a descargar las cartas otra pregunta es las cartas con sentimientos y manifestaciones que deben acompañarse a la solicitud son documentos que invariablemente se encontrarán en el sitio o tendremos que elaborarlos en cada subcom Luz Berenice no todo ya está previamente cargado en la cuenta en la solicitud de dictamen técnico una vez que ustedes capturen los datos si no han capturado los datos no les va a si no han capturado el paso 1 no les va a generar el paso 3 y no van a tener esa información la recomendación es váyanse metiendo para que lo vayan viendo en el momento que tengan el paso 3 habilitado ya les va a aparecer toda la información Ubaldo buenas tardes el manual de políticas y procedimientos que revisará corresponde al proceso de solicitación del crédito o de toda la vida del contrato hasta su liquidación no sé si estoy entendiendo bien a la si estoy entendiendo recordemos que el manual que nosotros vamos a revisar es el manual en materia de prevención de la vida las operaciones como tal que ustedes realicen ese es otro tema y ese sí puede estar incluido ahí o sea si yo en mi manual tengo desarrollado desde que llegué hasta como culmino mi procedimiento de operación esa es una situación que revisa la comisión que en ese proceso de operación tú hayas tú puedas tener que tu manual diga específicamente qué documentación cómo conociste a tu cliente quién es tu cliente lo conociste cuál es la identificación que tú le hiciste a ese cliente y toda mi debida diligencia con todo eso si desarrolla así la operación en la operación no nos metemos en dónde encuentro los parámetros para hacer un manual de PLD Ramón en dónde está en las disposiciones de carácter general revísate las disposiciones también está en el apartado de la comisión están en la página de la comisión revísate todo lo que tiene que incluir revísate el cuestionario que subimos para efecto de dictamen técnico revisa los videos tutoriales que subimos para efecto de hay una guía para la elaboración del manual y ahí te decimos cómo tenemos que hacerlo César Francisco hay un límite de oportunidades para volver a solicitar licitamente técnico con el mismo pago no, no hay límite de posibilidades siempre y cuando no lo quieran subir en el 2018 para la renovación no tan en ningún contexto lo que viene marcado para subir los documentos es necesario algún tipo de formato o requerimientos las especificaciones para el escaneo de la información están en el instructivo del 4 de abril métanse a la página de la comisión en el apartado de prevención de lavado de dinero en el apartado de avisos 4 de abril está el instructivo y ahí específicamente les decimos cómo se tiene que escanear la información ¿cuáles son los aspectos recurrentes que ha venido observando la comisión a las UFOMES? todos los que les acabo de comentar específicamente el manual es una de las de las de las es nuestro top 10 definitivamente es de las cosas que más se modifica y en qué términos en los criterios y procedimientos ¿cuál sería el ejemplo más claro? consideramos que muchos de los criterios nosotros no nos aplican o los omitimos más bien los omitimos porque no nos aplican eso no está desarrollando un criterio ni está desarrollando un procedimiento entonces tenemos que estarles diciendo qué es lo que pasa con eso puede ser por documentación como les comentaba alguna documentación que esté ilegible que presente tachaduras no esté completo nos ha pasado documentos que no están completos y simplemente no los no los ponemos porque un instrumento público de dos hojas un manual de cuatro definitivamente son cuestiones de forma que también podemos mencionar el cuestionario del oficial de cumplimiento que no venga firmado que no esté contestado que alguna de las respuestas no esté debidamente contestada son situaciones observables el proceso se puede realizar en varias sesiones se va guardando o se debe hacer en una sola se va guardando definitivamente pero también es como tener abierto un Word hay muchas cosas que yo tengo que ir concluyendo o sea si empiezo el paso dos contesto una pregunta y lo deje ahí tres días seguramente no me guardo ningún cambio sin embargo hay muchos cambios que si te va permitiendo los pasos si tú ya lo guardaste y completaste un paso ese ya no se te borra salvo que pase un tiempo considerable creo que es 30 días que no le hagas ninguna modificación tenemos que borrar la información pero es para efectos de limpiar el propio sistema si no le seguimos avanzando no sin embargo podemos hacer el ejercicio en varias sesiones si hoy me meto capturo el paso uno mañana me meto capturo el paso dos voy generando documentación si se puede si lo voy a guardar después de no haber solventado las observaciones cuantas oportunidades tengo para volver a solicitar el dictamen técnico como les comentaba no hay límite hemos realizado cambios en el manual otra pregunta hemos realizado cambios en el manual de PLD lo podemos subir al sitio antes de enviar el dictamen técnico si recordemos aquí esto es muy importante son dos situaciones distintas una es cumplimiento normativo y otra es dictamen técnico el dictamen técnico no tiene un plazo tenemos plazo hasta el 5 de julio pero no tenemos un plazo derivado de una revisión del comité obligaciones periódicas si nosotros ya tenemos un manual que actualizar y se me está venciendo el plazo mándale el otro es para revisión el otro es el mismo puede ser el mismo le voy a hacer modificaciones al que tengo ahorita puede ser también pasa el que fue primero luego la gallina sin embargo cual es el último manual que tienen que mandar perdón cual es el manual que tienen que enviar para dictamen técnico el último con el que cuentan lo hayan subido al sitio o aún no lo hayan subido al sitio el último con el que cuentan en caso de que la CNBB no notifique el resultado en el plazo establecido en qué sentido se tomará las disposiciones dicen que si nosotros nos excedemos del plazo de 60 días y no les damos una respuesta el plazo se entiende con una afirmativa ficta eso significa que tendrían un dictamen favorable porque la comisión no les ha dado una respuesta sin embargo no se preocupen porque eso no va a pasar es de todas las revisiones que hemos hecho de dictamen técnico no ha salido ninguna afirmativa ficta y no va a salir entonces por eso no se preocupe pues Alberto ¿qué sucede con las empresas que cambian su objeto social? ¿reenviamos todas las actas y sus cambios? si entiendo bien es para efectos el único la única acta que te estamos pidiendo nosotros con misión sería el instrumento público ¿y cuál necesitamos para para estos efectos con cualquiera que me mandes que acredite representación legal de la persona que estás estudiando con esa cualquiera cualquiera la primera la última la que quieras ahora la denominación social si bien lo estoy entendiendo como les comentaba en un momento si varió mi denominación social lo que tengo que presentarme es ante la conducev ¿por qué? porque no podemos tomar no podemos hacer el trámite de dictamen en nombre de una entidad y la conducev lo tiene registrado en nombre de otra nosotros sí podemos pero la conducev les va a poner un alto y les va a decir esto es un dictamen técnico de otra entidad entonces si tienen cambios en denominación objeto social o alguna otra situación veanlo en la conducev José Antonio podemos ir llenando la información y guardarla en los directamente al paso que nos quedamos si ya como ya los había comentado si Marcelo ¿dónde se genera el comprobante de pago? ¿ese tendrían que hablar a la Dirección General de Finanzas con Carlos Alberto Sánchez y es en los mismos términos que el pago de votos de inspección anual es en los mismos términos les dan una línea de captura puede generar el pago en cualquier banco y por ahí va ¿cuál voy? Arturo Olivas la parte donde solicitan el proceso de sistemas automatizados tenemos que poner exactamente el proceso que realiza el sistema siendo que es interno del software no este es un formato también que específicamente dice yo representante legal de tal identidad que acredite la personalidad de tal bajo protesta decir verdad te digo que cuento que la SOFOM X cuenta con un sistema automatizado que entre otras cosas hace y la lista en términos de las disposiciones no tiene que agregar nada más más que ese formato si cuento con un sistema que no tenga todo lo que está en la carta en el paso 3 no puedo solicitar dictamen técnico no ¿por qué? pero esto es transmisión de lavado ahí es a donde vamos o sea si mi sistema automatizado no me genera alertas tengo un problema definitivamente definitivamente no puedo solicitar un dictamen técnico y la verdad es que no debería operar en términos de qué no es tampoco tan tajante en términos de qué en términos de yo para operar necesito contar con todos los controles mínimos esto significa si mi sistema automatizado no hace lo que yo le estoy pidiendo es más puede ser un sistema que lo haga pero si no tiene información que me sirva no va a servir el sistema simplemente no va a servir y esto va a ser que puede pasar que en algún momento se me cuele alguna operación de alguna persona que esté generando cualquier situación entonces no puedo salir yo ¿cuál es la recomendación ahí? oye no lo tengo sabe que lo tenga ¿para qué? a final de cuentas recordemos es un bajo protesta decir verdad en cualquier momento de la vida nosotros podemos ir acercando esas funciones de vigilancia y en algún y tenemos un documento firmado podemos tener algún otro tipo de problema ¿en qué pregunta? fue muy puntual ¿será porque alguien no se ha desconectado? ¿estás conmigo? espérense no te recuerdo ¿por qué no? ¿por qué no? ese temor de me van a examinar para que se despeguen las prisas yo te se puede ok sí está bien perfecto ahí está ya verdad muy bien seguimos con las preguntas todavía tenemos tiempo vamos a aprovechar que está aquí José Luis y tuvimos un problemita técnico si no se alcanzó a escuchar la última respuesta, pues nada más avísennos y seguimos con lo siguiente Yo ya había acabado todas mis preguntas, pero... ¿Hay más? El manual que envié con la solicitud debe presentarse a la C9B previamente, como ya les había comentado ¿Cuál es el último? Dependiendo de los plazos ¿Para cumplimiento normativo o dependiendo de los plazos? Para dictamen técnico el último manual con el que cuentes Nos presentamos el histórico técnico ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La página de pronto se traba ¿A dónde lo reporto? Este tendría que ser el CAUCITY y todas las obligaciones que no pueda cualquier situación con el sistema Este tiene que ser el CAUCITY y si no recuerdo el servicio 6808 Terminación 6808 y para generar cualquier tipo de incidente que el sistema como tal nos diga Doctor Hugo, una vez obtenido el dictamen ¿Cuál es la vigencia que tiene? El dictamen técnico tiene una vigencia de 3 años a partir de que nosotros lo emitimos En 3 años seguramente les van a volver a requerir renovación de registro entre la Conducet y van a volver a solicitar el dictamen técnico ¿Me puedes explicar la clasificación del cliente dentro del manual? Sí puedo, pero es como un curso de 4 días El cliente, digo, las disposiciones como tal me dicen tienes que clasificar tú a tu cliente en dos situaciones y esto no lo digo yo lo dice Gaffin en las nuevas recomendaciones ¿No? Este, tengo que clasificar como cliente de alto riesgo o de bajo riesgo Pero al final de cuentas es es una clasificación que ustedes tienen que hacer con base en los productos servicios que están ofreciendo eso es llamémosle la debida dirigencia ¿Vale? En el conocimiento que tú tengas de tus clientes y productos podrás determinar cuál es el riesgo que te representa cada uno Carlos Montero Para la certificación del oficial de cumplimiento uno de los requisitos es contar con reporte de sociedad crediticia Si se tiene observación en el historial crediticio puede seguir siendo oficial de cumplimiento Mira, te contestaría todo lo que quieras respecto de certificación pero ahorita la verdad es que no nos estamos metiendo mucho a la certificación porque abrimos puertas que ahorita no vamos a poder cerrar porque tenemos mucha información todavía de dictamen Entonces dejémoslo para una sesión posterior si están de acuerdo Margarita Vitia Si en el manual se especifica el criterio y procedimiento sobre una disposición en cierta página pero ese tema también se menciona en otra parte del manual se tiene que especificar en todos los números de página Sí ¿Cuál es la recomendación con esa? Qué bueno que lo preguntas Margarita Rao Sí ¿Qué pasa con eso? Díganlo en todos los lugares en donde se tiene que decir esta es una de las situaciones observables muchas veces consideramos que como ya lo mencioné en el apartado de arriba ya lo mencioné en identificación ¿ya para qué lo menciona en conocimiento? No tenemos que volver a mencionarlo si después hablamos específicamente de de PEPS y toca es tocante el tema que ya mencioné arriba tengo que volver a decirlo eso hace que cuando cuando vayan a contestar el cuestionario pues no tenga tampoco oye ¿en qué página está? Pues está en la 1 en la 15 en la 30 en la 45 en la 66 en la 67 y por ahí se me fue también en la 68 ese criterio tiene que estar en un apartado que abarque varias hojas es otra cosa otro criterio si ya mencioné si abajo viene otro criterio similar y que ya había mencionado tengo que volver a ponerlo en el manual no necesariamente en el cuestionario es en el manual y tengo que desarrollar otra vez esa parte del manual ¿no? el plazo de 270 días es inhábil dentro del punto desde el punto de vista de la de la CNBB el plazo se recorre hasta el primer día ávil siguiente más bien sí pero recuerda que ese ese plazo es de la conducir o sea el plazo el 3 5 de julio es el plazo que ustedes tienen para la conducir no para nosotros o sea nosotros a nosotros nos pueden solicitar dictamen técnico en el momento que sea sábado y domingo inclusive esa situación ya tendría que ser en conducir si van a extender el plazo al día el siguiente lunes 6 o o se quedan en el 5 insisto como sea no se esperen hasta esa fecha para ustedes podrían sin problema presentarlo en enero sin problema Alejandro ¿puedo operar como S.A. para la figura de otorgamiento de créditos ¿qué beneficios consideran que se otorgan como SUFOM ya que los fondeos son bastante complicados? esta yo te recomendaría que te acerques ya con la asociación o con la CONDICEF para que te lo puedan responder no es que no podamos sino que ya es cuestiones de práctica podrían aclarar si los documentos se pueden enviar en un solo archivo pueden enviarse por separado ¿qué documentos? este los documentos directamente el dictamen tienen un apartado específico donde se tiene que enviar insisto véanse el instructivo el instructivo del 4 de abril dice específicamente qué documentación se tiene que subir en qué apartado para que no tengan ningún inconveniente con ello Carlos ¿el representante legal puede ser cualquier apoderado de la sociedad o debe ser una persona en particular cualquier apoderado de la sociedad? no hay audio yo si escucho no hace nada se puede pedir una prórroga para el tema de las alarmas si se encuentra en un proceso de programación en la abogación del sistema si alarmas te refieres a sistema y de todas formas a la que sea no no tenemos prórrogas ¿por qué? porque las disposiciones son muy claras lo que sí tenemos es tiempo por eso no tenemos prórrogas tenemos de aquí a julio pero si me dices quiero una prórroga de un año para hacerlo digo independientemente no hay prórrogas para ninguno de los ejercicios ni para la conducir ni para nosotros dentro de nuestros plazos José Luis no volverá no, no, no las dos formas de nueva creación ¿cuál es el plazo para presentar el manual? si te refieres a dictamen técnico primero tienes de nueva creación tienes que acercarte primero con la CONDUCEF la CONDUCEF te va a revisar tus estatutos la CONDUCEF una vez que te revise los estatutos si tienen alguna observación les van a dar un plazo sin nombrarle acuerdos de 30 días para que lo puedan modificar si ya lo presentan ya no tienen inconveniente ya pueden pasar ahora la nueva creación pueden pasar ya ahora a solicitar el dictamen técnico no tienen ningún plazo el plazo es suyo ¿por qué? porque ya quieren operar entonces no tienen ningún plazo nuestro ya efectuamos el paso 4 que sigue eso quiere decir que ya efectuaste todos los pasos y que seguramente ya tienes una acusa de recibo si te falta alguno complétalo si no hasta que tengas tu acusa de recibo lo podemos ir viendo de manera puntual se trata de todos los documentos es referente a la pregunta anterior lo que pasa es que usted dijo que deberían enviarse en un solo archivo claro ok gracias si genera un poco de confusión pero porque así genera un poco de confusión esos tres documentos es solicitud de dictamen técnico cuestionario oficial de cumplimiento y sistemas automatizados envían un solo archivo ese nada más todos los demás en su archivo en su archivo solito porque el sistema eso es lo único que permite nada más permite que subamos un solo archivo al momento de examinar lo vamos a buscar vamos a encontrar uno pero son esos tres nada más solicitud dictamen técnico cuestionario del oficial de cumplimiento y documento de sistemas escaneenlo en un solo archivo son como cinco hojas que el mismo archivo tenga las cinco hojas y creo que es todo hasta aquí ya ya terminamos agradecemos a todos este por haberse conectado licenciado Coelho si tal que verlo licenciado Coelho le agradecemos mucho el habernos acompañado y bueno cualquier duda comentario que tengan si ahorita pues no han alcanzado a hacer pues mándenoslo y con muchísimo gusto este nosotros este lo planteamos a la comisión y les haremos llegar agradecemos a todos y que tengan una buena tarde gracias Gracias. 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 Gracias.